¿Cuánto lo siento? ¿Tal vez, mi pequeño amiguito? ¡Burro! ¡Burro! ¡Despierta! Mi vida era perfecta y ahora jamás la recuperaré. La única razón por la que sigues con vida es que tu estupidez me parece... ...un poco divertida. Eso es todo. ¡Apunten! ¿Listos? ¡Geroardo! ¡Fuego! ¡Ataque! Eso es lo que creí. Manny, ¿por qué tú no haces eso? Porque yo soy un mamut. Pero bien que te gustaría, ¿verdad? Hola, amor. Perdón por llegar tarde. ¿Estás bien? Mucho mejor ahora que estás aquí. ¿Saben algo? Odio a los animales que matan por placer. ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Frapp! ¡Burro! ¡Tenías que ser tú! La última vez le dije que ojalá nunca la hubiera rescatado ¿Para qué me preguntas a mí? Ve a preguntárselo a ella ¡Jamás llegaremos a tiempo! ¡Ja, ja! ¡No hay bronca! El fin justifica los miedos Y yo ya le perdí el miedo ¿Cómo encontraste la paz? Te dejé cicatrices de por vida Si así cantas estas, no quiero ni imaginarme cómo cantarán las rancheras ¡No! ¡Qué espanto! Ahora no te veo, rey Yo te amo ¡No! 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 ¡No!